La situación es crítica, hay más de 200 personas. Despelote hoy en la oficina de pasaportes del centro de Bogotá. ¿Será el preludio o el aviso de algo que se debe venir? Lo cierto es que el reloj corre y todavía no se define quién será la firma que reemplazará a la actual que expide los pasaportes y hay mucha incertidumbre. Bienvenidos a Sin Carretas, hoy Juan Diego Olvira. Atentado en Jamundí y Valle del Cauca. Al parecer disidencias de las FARC atacan de forma brutal una estación de policía dejando cinco civiles heridos en un trágico carro bomba. Disminuyó la pobreza en Colombia, no lo digo yo, lo dice el DANE. Menos pobres en el 2022, por lo menos en pobreza monetaria, es decir, con plata en el bolsillo. En Colombia, según el DANE, la pobreza fue del 33.6% en comparación con el 2021. Palabras más, palabras menos, quiere decir esto que 1.302.469 colombianos salieron de la pobreza. Una estatua que no da el tono, polémica, desata, homenaje al cantante vallenato Iván Villazón en Valledupar. Y no es el único famoso en sufrirlo. Tenemos el top. Noticia que nos emociona de productor independiente a Disney. Nicolás Blanco se destaca entre miles para formar parte del proyecto Residencia Imaginar de Walt Disney Company, Searchlight. Que empiece la magia. ¿Tecnología distinta o qué le ves? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? Caos en el centro, en oficina de pasaportes de Bogotá, que colapsó ante el desespero de los colombianos por sacar el documento. Este 2 de octubre concluye el contrato con la firma Thomas Greganson, que los expide. Y entre la ciudadanía reina la incertidumbre. Y, bueno, es que el reloj sigue corriendo. No se sabe cuál será la compañía que va a quedar al frente de la expedición del pasaporte. El gobierno declaró desierta, recuérdenlo, la licitación con Thomas Greg, porque era el único participante en esta licitación o concurso público. Aunque esto no es ilegal, eso para el gobierno es sospechoso y poco transparente. El gobierno del cambio. Es este. Este. O sea, la desorganización total. Caos, gritos, inconformismo y desesperación es lo que vivieron hoy en Bogotá centenares de personas esperando para obtener su pasaporte desde las 5 de la mañana. Estamos muchos desde las 5 o 6 de la mañana aquí. Hay personas que no han podido sacar la cita porque la página colapsa. Es muy difícil sacarla. Entonces se vienen para acá y tanto los que tenemos cita como los que no han podido sacar la cita, estamos en las mismas porque no se puede hacer el trámite. Casi nos aplastan porque todo el mundo está bastante desesperado. La historia más crítica la experimentan quienes viven en otras ciudades o fuera del país, pues viajan y este es el panorama que se encuentra. Vine desde México a que me solucionara y me encuentro con esto. Nadie da información. Millones de colombianos están protestando porque no han podido agendar una cita. Algunos llevan más de dos meses para poder agendarla. Porfa, me va a entrar que yo tengo cita a las dos, mira. Yo duré dos meses para sacarla. ¿De dónde viene usted? De fuera de Bogotá. Dos meses duré pidiendo la cita. Ayer la pude cuadrar y me encuentro con este panorama. A ver si me van a entrar. Por otro lado, hay quienes aseguran que esta situación es el resultado del maltrato de los funcionarios y la trampa que hacen quienes tienen dinero, pues pagan y entran sin problema. Pero todo es una rosca. Ayer sí porque a las tres de la tarde cuando dejaron de entrar todos, le dijeron al policía, venga déjeme entrar. Y dejó entrar a dos personas sin cita. ¿Por qué? Todo es una rosca aquí en este país. Recordemos que independientemente del problema legal con Thomas Gray & Son, en días pasados la Cancillería manifestó que el trámite para la expedición de pasaportes continuaba desarrollándose con total normalidad. Situación contraria a la que viven centenares de colombianos en las calles. Este viernes la Selección Colombia de voleibol logró un importante triunfo 3-2 contra Corea del Sur en el campeonato preolímpico que disputa en Lodz, Polonia. Esta es la primera victoria, lo que la perfila hacia el debut en los olímpicos que serán en julio de 2024. Mejor dicho, sacamos pecho hoy por nuestra selección de voleibol. La fiscal y la prueba del enfrentamiento contra la congresista Katherine Jubinado. Está realmente como para alquilar balcón, no se lo pueden perder. Y además tendremos, bueno, el evento imperdible para los amantes de la música colombiana. Descubran las sorpresas en breve. Fuerte enfrentamiento. La representante a la Cámara, Katherine Jubinado, fue acusada de desinterés por el país tras revelarse un explosivo audio. La congresista culpó de eso, de la publicación de ese audio, a la fiscal Angélica Monsalve, con quien venía sosteniendo unas reuniones y encuentros. Pasaron de amigas a rivales, en menos de nada. Después se conoció un video que publicó la fiscal Monsalve para desmentir a la congresista y demostrar que fue Jubinado quien pidió ser grabada y además en la terraza de la vivienda de la fiscal. Y para eso necesito hacer dos cámaras y dos senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Justo después me quiero ir a una isla, frente al mar, y descansar y no saber nada de este país. Esto desató un duro cruce de acusaciones por la filtración del audio. Porque la congresista Jubinado dijo que se le violó su intimidad. Que la fiscal realmente había abusado de lo que se había grabado en ese encuentro. Pero resulta que después la fiscal Monsalve, quien es una abogada de la Universidad del Externado, fiscal actualmente del Distrito de Bogotá desde el 2017, que ha sonado incluso para ser ternada por el presidente para llegar a la Fiscalía General de la Nación. Y que además se ha caracterizado por dar duras batallas contra el crimen organizado y estar en el ojo del huracán por supuestos vínculos con delincuentes. Pero nada de eso se ha logrado comprobar. Pues salió a defenderse. Monsalve nos revela en esta entrevista lo que intercambió con la representante Jubinado, donde se demuestra que fue la congresista quien buscó a la fiscal. En esta entrevista nos dice que es ella, la fiscal, la que debería irse a descansar en un tiempo, porque ya está a pocos años de pensionarse e ir a ver ballenas. Porque obviamente ella dice que sí ha dado batallas reales por el país. Pero aquí se despacha contra la congresista. Cuéntenos realmente cuál es el lío, cuál es su versión, el rollo que hay detrás de la revelación del video con la congresista representante a la Cámara, Katherine Jubinado. Yo veo es que la congresista se ahogó en un vaso con agua y me metió en su lío, me llevó a su terreno. Ayer, fue ayer, con este problema tan terrible de que yo estoy en las redes y que es tendencia. Y que Katherine Jubinado me está culpando a mí de una filtración de un audio. Fiscal, ¿en qué circunstancias fue grabado ese video? Mira, ese video fue grabado aquí en mi casa, en esta misma terraza. Fue la primera vez que ella vino para mi casa y no somos amigas. Sencillamente, ella dijo que me admiraba mucho y que es mi fans. Era mi fan. Una fans arrepentida. ¿Y por qué deciden grabar ese video? Porque ella me dice, ella me lo pide. Yo tengo los chats donde ella es la que me busca a mí, de hecho me insiste, yo le digo en mi casa no y ella dice sí en su casa. Me lo repitió siete veces en los chats que era en mi casa y yo le dije no veámonos por fuera, pero ella quería mi casa. Yo le dije bueno, ven para mi casa. Yo le dije qué pereza, es viernes y yo tenía una salida con mi esposa. Ella ha anunciado unas denuncias penales contra usted fiscal en razón a una presunta violación a la intimidad y a una publicación además no autorizada del video o de los audios. ¿Qué le responde? Los audios, el video habla por sí solo. Ahí está la prueba. Yo no quería publicarlo porque ese video es de julio del 2022. Pero ella al difamarme, no sé con qué propósito, y ella dice que yo la busqué para hacer un proyecto de ley. O sea, ¿cuál proyecto de ley? Yo necesito que Katy Juvina, una periodista, me enseñe a mí de ley. ¿Qué cree que yo voy a hacer un grupo para un proyecto de ley con Katy Juvina? Katy Juvina no sabe ni dónde está parada. ¿Usted hizo esto para buscar protagonismo y ser postulada para fiscal, como dice la congresista? Pues, ¿hice qué? ¿Qué hice qué para buscar protagonismo? ¿Qué hice yo para el protagonismo? ¿Divulgar esto, como ella dice? No, pues el video lo publico es por esas amenazas que ella me hace tan terribles, esas acusaciones. Diciendo que yo la grabé en la casa de ella. ¿Cómo puede ser tan infame decir que la grabé en la casa de ella? ¿Usted quiere ser fiscal general de la nación? Yo no quiero ser fiscal general de la nación. Me faltan, a la jubilación, cuatro años. Me faltan cuatro años para pensionarme ya. Ahí sí, yo sí puedo decir que después de que pasen esos cuatro años, como fiscal de abajito, dejando mi mejor trabajo, irme para una isla frente al mar a vivir sabroso. Eso se lo puedo decir yo. Pues la pregunta es, ¿quién buscó a quién? ¿La congresista Katherine Jubinado a la fiscal o la fiscal a la representante a la Cámara? Pues aquí tenemos la prueba exclusiva de que fue Katherine Jubinado, la representante a la Cámara por el Partido Verde, quien buscó el contacto y el acercamiento con la fiscal desde el año pasado, como lo demuestra este mensaje en Twitter cuando le dice Buenos días, señora fiscal, mi nombre es Katherine Jubinado. Quiero, me gustaría hablar con usted a propósito de su denuncia sobre la fiscalía. Le agradezco si me puede contactar y le da su número de celular. Buenos días, doctora. Le llamo a las 2 PM, le responde la fiscal Angélica Monsalve. Y es a partir de ahí que se da el vínculo entre la fiscal y la congresista que permitió varios encuentros y ahora esta ruptura durísima tras revelarse el audio y el video. Es un delito no divulgar videos que se han grabado de manera privada. No fue lo que ocurrió en el caso anterior, pero la pregunta es válida y por eso queremos consultar a nuestra copresentadora y también inteligencia artificial de cabecera, que es la original, así otros canales la copien, pero ella sí es, ella sí se llama. Mi querida Lía, eso no delito. Buenas noches, mi querido Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. Hoy es viernes y mi sistema lo sabe. Con todo lo de la senadora Jubinao y la fiscal Monsalve, les cuento que en Colombia no hay una ley que impida la divulgación de videos grabados de manera consciente mientras que no viole la intimidad. Si se graba de manera escondida, sería un delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en los artículos 197.1 y 197.3 del Código Penal, con penas entre dos y cinco años de prisión. Para la próxima sean selectivos con las personas con las que comparten. En mí siempre podrán confiar. Gracias Lía, feliz noche, feliz fin de semana. Juan Diego y seguidores de Sin Carreta, espero que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Nos vemos en una próxima consulta. ¿Hacen justicia las estatuas que se le hace muchas veces a los famosos? Pues, a veces no tanto. Y les vamos a contar uno y, bueno, otros tantos casos. ¿Se parece Iván Villazón a la estatua que le hicieron en Valledupar? Pues, ya les contamos que son muchas las estatuas que podemos ver en Colombia y algunas de ellas no son tan parecidas a las personas que representan. Aquí hay algunas de las más curiosas y que han generado polémica. Hay personajes que han dejado su huella en la historia. En la música, el arte y la política. Sus fanáticos, para conmemorarlos, han decidido crear figuras que acompañen las siguientes generaciones. Pero algunos críticos dicen que no hace justicia a lo que son o a lo que era. El jueves pasado, la gobernación del César dio a conocer la estatua del cantante vallenato Iván Villazón en Pueblo Bello. Sin embargo, la escultura ha generado algunas críticas porque, al parecer, no se parece nada al personaje. La de Villazón no es la única copia fehaciente, ya que al cantante Diomedes Díaz no le esculpieron su mejor perfil. Completamente inexplicable. Y cómo olvidar la escultura del cantante Caleb Morales. Los colombianos no son los únicos que han quedado plasmados de una manera algo particular, sino también grandes estrellas del deporte, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otros. Para los 70 primeros televidentes que vivan o estén aquí en Bogotá y quieran asistir a los premios Mi Gente TV, muy pendientes. Queremos contarles que el próximo 27 de septiembre podrán hacerlo ir a este evento gracias a Sin Carreta y Canal 1. Ingresen ya mismo al canal1.com.co y allí encontrarán las instrucciones y el formulario para llevarse las boletas y poder reclamarlas en las instalaciones del Canal 1. Ahora estos están amenazados por una mina. Una herida abierta a 25 hectáreas y que pueden llegar a ser más de mil. Esta mina, si lo ha abierto, acabaría inicialmente con dos quebradas y nueve nacederos. Después con todo el corredor verde que va desde el tablazo hasta el alto del pino. Esta es la sección donde los escuchamos, ustedes lo saben bastante bien y nos están denunciando que una de las riquezas nuestras de Colombia es naturalmente nuestro ecosistema, nuestra naturaleza, nuestros bosques y Santiago Díaz Sandoval, desde San Francisco, Cundinamarca, dice que temen muchísimo por los daños que está provocando una empresa minera en esta región. Iván Bernal nos tiene los detalles desde nuestra redacción digital de Sin Carreta. Shakira y Claudia Bahamón, entre lo más consultado. Iván. Estas son las noticias y videos que están sacudiendo a los lectores en nuestra página web en este momento y que pueden encontrar desarrollados si entran a www.canaluno.com.co. Primero, el más reciente vainazo de Shakira Apiqué, la historia de Lili Melgar, la ex empleada de la pareja que aparece en el video, el jefe, y a quien habrían despedido sin liquidarla de una manera justa. Dos, todo el rollo de Claudia Bahamón, quien habría utilizado la muerte de su padre para vender carros en una publicidad. Además, los memes que muestran que los Simpson habrían predicho este terrible suceso. El tercer tema más leído es un tema que viene intrigando a los internautas. ¿Por qué todas las mujeres están pidiendo que le regalen flores amarillas por estas fechas? Trata una tendencia de mujeres enviando indirectas a sus parejas para pedirles este tipo de flores amarillas. La verdad me toca entrar a leer porque tampoco tengo ni idea de qué se trata todo esto. Y por último, la jugadita de presidencia. Le agregaron aplausos al final del discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU, justo cuando terminaba diciendo que iba a esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo. Una cosa de verdad espeluznante. No se pierdan esto y mucho más entrando ya a www.canaluno.com.co. Y aquí está lo que trae mañana en su edición impresa el diario Q. La historia de Ashley Natalia Arenas, la mujer de 22 años que fue arrollada por una patrulla de la policía la noche del jueves en Los Mártires en Bogotá. Aunque se dijo que había muerto, su papá notó que aún respiraba y por falta de atención oportuna falleció. Si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, conéctese a la web del Canal 1 o búsquenos en nuestras redes sociales. Pueden ver los capítulos completos en la cuenta de YouTube del canal. No olviden enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp y también a nuestras cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sin Carreta. Los despedimos con esta reflexión para que, bueno, pensemos muchísimo durante este fin de semana. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eleano Roosevelt, ex primera dama de los Estados Unidos. Es para mí un placer acompañarlos en Sin Carreta. Ya viene el noticiero del Congreso, por eso hoy vamos mucho más cortos. Pero a las 8 de la noche, esperen, Noticentro 1, CMI. Y así son las noticias, así son las cosas. Sin Carreta. Que tengan un extraordinario, no cualquier, no cualquier fin de semana. Que sea extraordinario. Nos vemos el lunes a las 7 de la noche.